Bueno, así la edición número 177 del Derby de Manchester, nosotros en este trabajo por Europa hemos tenido una parada en Wolverhampton, ahí platicamos con Raúl Jiménez, más adelante la historia en estos días tendremos más reacciones de Salomón Rondón, de Raúl Jiménez, por lo pronto aquí los dejamos con un adelanto del delantero mexicano de Los Globos. Yo creo que la gente, la prensa siempre está buscando cómo atacarnos, buscando cualquier inconveniente para estar ahí tras de nosotros. ¿O será que la prensa creemos que ustedes son más de lo que realmente son? Mañana entonces la entrevista completa con el delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez, les mando un abrazo y así decimos thank you and goodbye. Mi gallo, mi gallo, ¿sabes qué? Me acordé de mi abuelito porque cuando tenía frío se le ponía roja la nariz. Yo pensé que su abuelito hablaba inglés. No, 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 no. Ah, pero ¿cómo? Ahora tiene british accent. No, no lo vamos a aguantar ahora que regrese. Oye, buena pregunta le dejó ahí. No, pero venía filoso, venía filoso Gurwitz. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.